Ahora ya llegó todos los diseños nuevos y los colores y eso de invierno. Ahora da un poquito de calor, pero bueno, ya va a llegar el frío. ¿Cuáles son las variedades de telas y cuáles son los colores que están en tendencia? Bueno, ahora llegó todo lo que es algodones frizados, con frisa, sin frisa, de todos los colores. Micropolares, polares. Después tenés así la anilla bucle, que es como para hacer todo lo que es ruanas. Toda ropa así como para salir o buzos. Después todo lo que es de parte de cortinería, que esto es todo el año, que tienen 2 metros 40. Hay varios colores, hay varios diseños. Y también todo lo que es sábanas, telas de sábanas, para una plaza, dos plazas. Eso todo para hacer confecciones, todo para la cama. Bien. La gente, habíamos dicho que cada vez hay una tendencia a hacerse más ropa o hacerse su sábana o hacerse su frazada. Quienes tienen alguna pequeña habilidad con la costura. Sí, sí, sí. Bueno, siempre decimos lo mismo que más para los chicos, que a veces por ahí te va la ropa y todo, y como querés alargarlo o algo así, o reciclarla. Y están todo lo que es rip, o las telas así de algodón, de varios motivos. Entonces, bueno, aunque sea para entrecasa, sirve. Bien. Hay un estampado tipo militar, me parece que no pasa de moda. Ya van unos cuantos años que sigue allí liderando un poco. Sí, sí, todo lo que es camuflado, sí. Eso no pasa de moda. Lo mismo que los jeans, eso tampoco también siempre está de moda. Es un clásico. Bien. Y el camuflado, ¿para qué lo llevan, por ejemplo? Como para hacer buzos, para hacer camperas, pantalones. A veces hacen también todo lo que es decoración de la casa también. Muy bien. ¿Cuáles son las formas de pago? En efectivo, las tarjetas, las locales y todas las del banco de débito de crédito. Esas pasan todas. Muy bien. ¿Los horarios de atención, Lili, aquí en San Carlos Sur? De 9 a 12 y de 5 a 8 de la noche. Después, bueno, ya vamos a cambiar en el invierno un poquito más. Y bueno, te quería agregar también que todo lo que es puntillas, hilos, agujas, todo lo que es accesorios, así como para la máquina, todo lo que es así, es sticker, como para la ropa o para todo lo que es manualidades. Imagino que viene quien tiene mucha experiencia en costura, que ya sabe lo que se lleva, pero después quien está haciendo sus primeras armas y te dice, ¿cuánto llevo de esto? o ¿cómo se vende esto? o ¿qué me sugerís? Sí, sí, hay que sacar la cuenta. Hay que sacar la cuenta. Sí, 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 sí. Pero sí, no, hay de todo. Hay gente que sabe y hay gente que quiere que vos le asesores, pero bueno, uno trata de ayudarle en lo mejor posible. Uno presume que es mucho más económico hacerse su propia sábana, su propia frazada o su propia ropa. Sí, sí, sale mucho más económico, aparte lo haces a tu gusto, a tu color, a tu forma y también después todo lo que es de la casa, así, todo lo que es la decoración, lo haces todo a tu motiva, a tu color. Todo lo que es la parte de cortina, almohadones, después también tengo toda la parte así para rellenar los almohadones, silicona, guata. Muy bien. Bueno, a pasar por San Carlos Sud, reiterame la dirección, San Martín 500. San Martín 574. Esta también, las telas de verano también. De verano, sí. Nada más que esto es lo nuevo. Bien, esto es lo nuevo. Lo que sí también hay un amplio surtido, tanto de una temporada como de otra. Sí. También ha habido un crecimiento de tu negocio. Sí, sí, fuimos cambiando un poquito el rumbo. No nomás solo mercería, sino que agregamos más toda la parte así de telas y eso. Muy bien.